Muy buenas noches, con permiso de ustedes, vamos a iniciar grabación del presente webinar. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos invitados, compañeros maestrantes. Estamos aquí reunidos para hacer la presentación de nuestro webinar. En este momento, los compañeros maestrantes de la Universidad de Cartagena hemos realizado nuestro propio modelo de evaluación. Vamos entonces a ir cediendo la palabra en la medida que yo mencione a los compañeros. El compañero Henry Cabrera. Mucho gusto, mi nombre, como dijo la compañera, es Henry Henry Cabrera Solarte, soy ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad Mariana. En estos momentos me encuentro laburando como docente de matemáticas en el departamento del Putumayo, en el municipio de Orito, en el colegio Jojeri de Fergaitán. Muchas gracias. La compañera Sonia E. Novoa Gámez. Muy buenas noches, mi nombre es Sonia E. Novoa Gámez, soy licenciada en educación básica primaria, especialista en educación y orientación familiar. Actualmente trabajo en el colegio Narciso José Matos Torres de Villavicencio. Muchas gracias. El compañero John Freddy Robledo Perea. Muy buenas noches, mi nombre es John Freddy Robledo Perea, psicólogo, egresado de la Universidad Luis Amigo. Actualmente laboro como docente orientador de la institución educativa Bernardino Becerra Rodríguez de Paimado, especialista en gestión de preciosos psicosociales. Muchas gracias. Y quién les habla, Yesimari Perea Ramírez. Estoy licenciada en la básica primaria, laboro en este momento en la institución educativa Carraquilla Industrial de la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó. Nosotros hemos asumido el reto de presentarles a usted nuestro propio modelo, el cual tiene por nombre SHJJ. Este reto nos lo plantea nuestro docente Gabriel Torres Gómez. Después de haber aprendido, de haber estudiado, de haber leído sobre los modelos para evaluar que nos presenta la universidad, como es el modelo GQM, el modelo MacKyle, el modelo FURPES, el modelo LS09126, ISO 2500. Entonces, nosotros hoy queremos compartir con ustedes este aprendizaje y la agenda está organizada de manera muy sencilla. El compañero Henry va a explicar los estándares de calidad y la compañera Sonia va a hacer la explicación de nuestro modelo. Al igual que Freddy, va a explicarnos las actividades que vamos a utilizar para darnos cuenta de cómo hemos avanzado en este proceso. Bienvenidos a compartir, a conocer y a avanzar por la educación y la calidad en nuestro hermoso país de Colombia. Compañero Henry tiene la palabra. Mucho gusto, compañera. En este espacio, como ustedes saben, hablaremos acerca de nuestro modelo, lo que realizamos. En este modelo de calidad, más que todo, nos ayuda a medir estos estándares de apropiación en cuanto a los diversos recursos educativos de aprendizaje. Y para ello, partimos de los siguientes ejes, como lo que tiene que ver con la parte de calidad, la parte de interactividad, reusabilidad y accesibilidad. Hablaremos un poquito del modelo de calidad. En el modelo de calidad, nos permite esa confiabilidad y esa seguridad o control que existe entre los diferentes actores, como son el orden, la presentación, el diseño, la organización de los objetivos, los contenidos. Así que más que todo, es ese espacio confiable que hay entre, si estamos hablando en los espacios de aprendizaje, pues estamos hablando entre docente o profesor o tutor y estudiante. Entonces, miren que este espacio, este eje es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver a los estándares de calidad. En la interactividad, ustedes saben que la interactividad es un, o sea, en la parte de la informática en cuanto a los recursos, de los diseños de software, la interactividad es muy importante, ¿no? O sea, ustedes son, ese es ese espacio donde ustedes, donde ustedes, o sea, o sea, más que todo pueden compartir con el sistema los diversos recursos que nos brinda las diferentes, las diferentes, o sea, los diferentes espacios informáticos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, aquí se puede compartir esos momentos, esos momentos, esos recursos, esas actividades que nos disponen, cuando hablamos de los recursos educativos, ustedes saben que siempre nosotros esperamos encontrar las diferentes actividades y esos aprendizajes dirigidos y especificados, y también que tengan, o sea, un reconocimiento en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, que estén focalizadas en diferentes áreas, por ejemplo, en este espacio, como es la parte, la parte de los, o sea, de la parte de compartimiento en los diferentes actores, ustedes saben que nosotros siempre esperamos de que un espacio educativo nos brinde solamente, o sea, nos brinde solamente un conocimiento específico con lo que tiene que ver un área, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar una parte de matemáticas, el contenido, toda la interacción, la parte de imágenes, videos, tengan que estar vinculados solamente a esa, a esa programación. Con lo que tiene que ver con la reusabilidad, compañeros, la reusabilidad es, es donde nosotros, por ejemplo, utilizamos, utilizamos esos elementos, pero que no son, o sea, no son solamente, tienen que ser esos elementos así como tal, o sea, que tengan que ser estables, ¿no? Aquí la reusabilidad nos, o sea, nos permite que estos recursos, estos recursos sean utilizados para los diferentes fines, ¿no? O sea, ustedes saben que en los conocimientos, en las ciencias son diversas, o sea, esta parte nos ayuda a diversificar más que todos los espacios, los espacios con los que tienen que ver con contenidos, ¿sí? Entonces, miren que la parte de reusabilidad es muy importante porque, o sea, un recurso le podemos dar utilidad para otro recurso, ¿sí? O sea, no solamente tiene que ser un, por ejemplo, un programa que solamente esté adaptado solamente con ese fin, sino que nos brinde otros espacios de conocimiento. Aquí le hablaré un poquito también con lo que tiene que ver con la accesibilidad, la accesibilidad, o sea, ustedes saben que a veces, a veces, o sea, a veces en la población, en los diferentes campos de aprendizaje, o sea, que siempre encontramos, o sea, o sea, unos, o sea, encontramos unos momentos donde, donde todo, todo el conocimiento o toda la parte que nosotros adquirimos, lo adquirimos de manera visual, ¿sí? A veces, como dice el dicho, a veces todo nos va a entrar solamente por los oídos, sino también por los ojos, ¿no? Entonces, miren que aquí la parte visual es muy importante, ¿no? Entonces, miren que aquí nos ayuda en esta parte de accesibilidad, es que la herramienta esté compuesta por unas fuentes adaptadas de acuerdo al usuario, ¿sí? También el contraste, las imágenes, o sea, todo lo que tenga que ver con videos, audio, toda la parte multimedial. Entonces, miren que la parte de accesibilidad es muy importante de la persona, porque también nos da esa, o sea, esa autonomía de que la persona, o sea, se sienta a gusto con estos espacios, de pronto, estos espacios, estos espacios de aprendizaje que nos puedan orientar, ¿listo? Yo creo que hasta aquí fue mi intervención. Muchas gracias. Estamos ahora escuchando a la compañera Sol, quien nos va a hablar sobre nuestro modelo, que tiene por nombre SHJJ, y ya ella les dirá la importancia de este nombre. Compañera Sol, tiene usted la palabra. Sí, gracias, compañera. SHJJ viene de nosotros, de los nombres que nosotros tenemos. Nosotros fuimos los creadores de este modelo de evaluación, entonces, con base en eso fue que nosotros hicimos, con base en nuestros nombres, y si le pusimos el nombre a este modelo. ¿En qué consiste ese modelo de evaluación SHJJ? En primer lugar, es, antes de comenzar a evaluar el recurso educativo digital, se va a especificar de qué recurso exactamente se va a hablar, de cuál se va a evaluar. O sea, hay que tenemos que tener claro cuál es el URL, cuál es el repositorio, de qué grado es, a qué grado pertenece, cuáles son las competencias que vamos a evaluar, y las observaciones. ¿Me regala la otra presentación, por favor? Bueno, encontramos unos criterios, unos criterios establecidos que nos había comentado el profesor Henry, y encontramos de primeras el criterio de calidad. Entonces, la calidad de la red. Es importante que nosotros le brindemos a los estudiantes un recurso educativo que tenga calidad. Entonces, cada vez que nosotros vamos a evaluar un recurso educativo, sabemos que recursos educativos digitales hay muchos, ¿cierto? Pero tenemos que ver, por eso es la importancia de esta evaluación hacia ese recurso que vamos a escoger. Entonces, este modelo tiene una puntuación de un mínimo que es uno y un máximo que es cinco, y uno aplica cuando no lo tiene. Entre eso tenemos una serie de preguntas en el recurso de calidad. Entonces, el diseño del recurso educativo es creativo y dinámico, los contenidos que maneja el recurso educativo digital son de calidad, las ideas y los conceptos del recurso educativo digital son presentados de forma clara y ordenada, el contenido del recurso educativo digital es actualizado. Entonces, veamos que es importante esta parte de la calidad, este criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar el recurso que llama la atención en el momento en que nosotros lo vamos a utilizar, que es muy dinámico, que la letra, todo lo que se va a ver, entonces que está muy bien organizado, pues es importante que lo tengamos en cuenta. También va a tener unas observaciones y tiene un máximo de 20 puntos cada uno de los criterios que se va a evaluar. Seguimos con el criterio de interactividad. Entonces, el recurso asegura una interacción con el estudiante, la imagen acompaña una descripción textual, excepto en imágenes decorativos, el recurso educativo de aprendizaje se ajusta al nivel de los estudiantes y a su ritmo de aprendizaje, el recurso educativo de aprendizaje cuenta con una interacción de uso flexible. Entonces, también veamos la importancia de esa interactividad, de cómo el estudiante se adapta a ese contexto también del recurso educativo. Entonces, que sea de acuerdo al nivel del estudiante, hay que mirar mucho esa partecita, que sea al nivel del contexto, que sea muy interactivo para que ellos lo puedan manipular de forma más fácil y segura. Encontramos otro criterio que es reusabilidad. El recurso educativo digital permite retroalimentar los conceptos, es claro al brindar instrucciones, ofrece continuidad en el proceso de aprendizaje, se puede volver a usar en un contexto similar o diferente. Entonces, démonos cuenta cómo esa reusabilidad permite y nos permite a nosotros como docentes también poder que los niños interactúen no solamente, digamos, con el área de matemáticas, sino que también se pueda dar con el área de ciencias naturales o de español. Entonces, que haya un conjunto de asignaturas que ellos también puedan trabajar. Entonces, que pueda crear nuevos recursos, que ellos lo puedan manejar, que nosotros también lo podamos reutilizar. Y tenemos otro de accesibilidad de contenido audiovisual y textual. El recurso educativo digital presenta contrastes definidos, las imágenes son acompañadas de efectividad textual, se puede ajustar el texto con facilidad, el contenido presenta autocorrección. Entonces, miremos cómo es importante también esa accesibilidad. Ahora, si que sea manejado también, si de pronto la letra está muy pequeña, pues entonces le puedan ajustar esa letra para verse más grande, o que de pronto los contrastes, si no están muy definidos, si son borrosos, pues que se puedan manejar también, que se puedan manipular y también que se puedan trabajar en diferentes agrupaciones con los estudiantes. Entonces, es importante que siempre evalúe, que vayamos a evaluar un recurso educativo digital. Es importante que tengamos en cuenta estas plantillas de evaluación y los invitamos a que utilicen nuestras plantillas, nuestra plantilla SHJJ, que es muy buena y yo sé que les va a servir bastante en su quehacer cotidiano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Sol. Bueno, ahorita continúa el compañero Freddy, que nos trae una propuesta muy interesante. Muy buenas noches. Esta actividad consiste en apropiarnos un poco, apropiarnos un poco del modelo SHJJ que acaba de mencionar los distintos nuestros compañeros. Y para eso vamos a tener la oportunidad de romper el hielo con estas actividades. La primera actividad, para que nuestros invitados conocer las habilidades que tienen nuestros compañeros, las habilidades mentales que tienen nuestros compañeros, entonces le damos inicio a la primera actividad, que es el emparejamiento de los criterios. Es decir, los criterios que ahorita los compañeros estuvieron muy juiciosos hablando, ahorita nosotros vamos a acordarnos de cuáles eran esos criterios y vamos a ser parejas con la actividad que tenemos a continuación. La compañera Jessy Mari, ¿le puede dar en el letrerito, por favor? La compañera Jessy Mari, ¿le puede dar en el letrerito, por favor? La compañera Jessy Marcela comments Hola Freddy, ya le estoy dando el clip. Mira, aquí y abre. ¿Sí lo ves? Sí. Freddy, ¿lo ves? Sí, lo estoy viendo. ah porque tiene tienes abierto tiene abierto apenas una pantalla entonces mínimo ya cargó en el computador pero apenas entonces debo abrir varias por favor sí para que pueda cargar la pantalla muy bien aquí entonces tenemos nuestra actividad sh jj de nuestro modelo para que nuestros participantes a mirar esa habilidad de mental de cada uno de nuestros participantes entonces en la primera imagen tenemos reusabilidad entonces ya le puntuamos a la otra ya sacamos otra parejita de reusabilidad nos vamos a otra casilla a marcar otra casilla encontramos accesibilidad ya tenemos otra pareja de accesibilidad nos vamos para otro criterio interactividad e interactividad muy bien ahora nos vamos para el último criterio que es el criterio de calidad y así por último logramos en el menor tiempo posible la esta esta actividad nos iremos entonces para la segunda actividad que es la actividad de falso o verdadero entonces la pregunta es la siguiente y esto va para nuestros participantes activen por favor sus micrófonos dice el criterio de reusabilidad evalúa las características de calidad de calidad de una red eso es falso o es verdadero según lo que el compañero henry nos habló y la compañera sonia qué dicen nuestros participantes falso o verdadero es falso es falso con lo que hemos le falso entonces sí muy bien muy bien se ve que estuvieron muy pendientes de de la aplicación de nuestros compañeros no nos olvidemos que estos criterios fueron los criterios que la mayoría de nuestros compañeros estuvieron hablando mucho estuvieron haciendo mucho énfasis en los criterios de reusabilidad de calidad y entre otros y en eso consistía la actividad esta actividad consistía en mirar la apropiación que nosotros durante el transcurso de la presentación tuvimos entonces para eso teniendo en cuenta la efectividad con la que se respondió en las actividades nos da cuenta a nosotros de que estuvieron muy pendientes a la actividad y a lo cual le decimos muchas gracias gracias por por participar y gracias por por apropiarse de estos de estos de estos de este espacio muchas gracias bueno apreciados invitados compañeros espero que les haya quedado muy claro el mensaje que quisimos transmitir a través de esta presentación de nuestro webinar si alguno de los participantes quiere expresarnos algunas palabras estamos atentos para escucharnos entonces continuamos agradeciendo la presencia de todos de todos los que estuvieron aquí con nosotros agradecerles a los compañeros que hicieron las exposiciones y continuamos con este reto de enriquecer y avanzar en construir una mejor sociedad en este hermoso país de Colombia que tengan todos una feliz noche y que el dios de la vida nos acompañe muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su participación entonces voy a detener la grabación gracias muchas gracias a usted mi profe muchas gracias